Luis Enrique Erro, político y educador de la primera mitad del siglo XX, fue quien promovió la fundación del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, OANTON. En la misma lógica, el doctor Guillermo Aro Barrasa promovería el establecimiento del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, desde lo que se conocía como el Instituto Nacional de la Investigación Científica. El OANTON se fundó en 1942, pertenecía a la Secretaría de Educación Pública y tenía relación con el Instituto de Astronomía de la UNAM. Su planta de investigadores estaba conformada por un compacto grupo de astrónomos, Guillermo Aro Barrasa, Luis Rivera Terrazas, Braulio Iriarte, Enrique Chavira Navarrete, Graciela González Campuzano, así como los técnicos Eduardo de la Rosa y José Luis Alba del Canal, que trabajaban en el área campos ayudante de cúpula, además de personal administrativo y de apoyo. Tonantzintla fue el lugar elegido porque cumplía con las exigentes normas requeridas como noches despejadas, así como altura geográfica y mínima incidencia luminosa de poblaciones cercanas. Con la Cámara Schmidt de Tonantzintla se inauguró este observatorio abriendo las puertas a la astronomía moderna en México y Latinoamérica. Existe una colección de 20.000 placas astrofotográficas obtenidas en la Cámara Schmidt, de diversas regiones de la bóveda celeste, principalmente de las constelaciones de Orión, el Toro, Cáncer, Escorpio, Sagitario, Osa Mayor, Osa Menor, entre otras. Con esta Cámara se hicieron diversos descubrimientos, siendo el principal el de los objetos Herbig-Haro, considerados como los indicadores del inicio de la formación estelar. También se descubrieron estrellas novas y supernovas, galaxias azules e innumerables estrellas ráfaga, así como el cometa Arochavira, descubierto en 1954 en la región de Toro. Otro de los instrumentos icónicos del Oantón fue el telescopio solar, el cual fue adquirido con dinero que el presidente Lázaro Cárdenas dio a Luis Enrique Herro, para que fuera a Francia a tratarse la sordera que padecía. No obstante, Herro utilizó un gran porcentaje de ese recurso para adquirir este telescopio. El telescopio llegó a México en 1937 y fue instalado en la Casa de Herro. En 1940, el político y astrónomo aficionado lo donó al naciente Oantón, y ahora se le conoce como el telescopio solar del INAOE. Este instrumento generó cientos de placas astronómicas del cielo nocturno. Sirvió para que algunos de los más destacados astrofísicos mexicanos del siglo XX se entrenaran con él y, adaptado para observar el Sol desde 1957, ha apoyado en el estudio de la actividad solar. Desde ráfagas y manchas hasta eclipses, tránsitos e inclusive una aurora boreal. El telescopio solar también ha sido testigo de otros grandes eventos relacionados con el Sol. Por ejemplo, el 11 de julio de 1991 ocurrió un eclipse total de Sol cuya franja de umbra pasó por Puebla. La fase de totalidad ocurrió aproximadamente a las 14 horas tiempo local y fue registrada por el telescopio. Más recientemente se registraron los tránsitos de Venus el 5 de junio de 2012 y el de Mercurio el 9 de mayo de 2016. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica dio la luz el 12 de noviembre de 1971, día en que se publicó el decreto de fundación en el Diario Oficial de la Federación. Su sede serían los terrenos del hasta entonces Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla o Antón. Los objetivos con los que fue creado fueron 1. Preparar investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos en astrofísica, óptica y electrónica. 2. Procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos relacionados con las citadas disciplinas. 3. Orientar sus actividades y docencia hacia la superación de las condiciones y resolución de los problemas del país. 4. Impartir cursos y otorgar grados de maestría y doctorado en las diversas disciplinas que en él se desarrollan. Las primeras instalaciones empleadas para el INAOE fueron el edificio principal del Oantón, además del laboratorio de electrónica, el taller mecánico, la cámara Schmidt, el telescopio solar y otros espacios para trabajo adicional. Las primeras construcciones para ampliar los espacios de trabajo del INAOE fueron el edificio principal y el taller de óptica. Un punto importante de destacar durante los primeros años del funcionamiento del INAOE fue el establecimiento de estudios de posgrado, específicamente la maestría en óptica, que inició en septiembre de 1972 y un año después la maestría en electrónica. Esto resulta importante porque fueron programas de posgrado establecidos fuera de la capital del país que han tenido éxito desde su inicio. En su historia cercana, en el campo de la astrofísica, además de los trabajos en el Observatorio Guillermo Aro, se dio comienzo a la construcción del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, conocido como GTM, en los límites de los estados de Puebla y Veracruz, muy cerca del Citlaltépet o Pico de Orizaba. El diseño óptico del GTM lo realizó personal de la Coordinación de Óptica del Instituto. La prospección para la elección del lugar ideal para su construcción duró casi cuatro años. Para el proyecto del GTM, en el INAOE se diseñó y construyó el edificio de laboratorio de superficies asféricas. El GTM es un centro del Heaven Horizon Telescope, una red de antenas que conforman el mayor radiotelescopio jamás creado. Además, el INAOE participa activamente en el proyecto HOC, junto con otras instituciones nacionales como la UAP y la UNAM y extranjeras. Las instalaciones del Observatorio de Rayos Gamma HOC se encuentran cerca del GTM Alfonso Serrano. Entre sus programas de estudio más recientes, desde hace cuatro años está funcionando la Mestia en Ciencia y Tecnología del Espacio. Hace poco se estableció el Área de Ciencias y Tecnologías Biomédicas, además del Programa de Enseñanza de Ciencias Exactas y Seguridad. La Noche de las Estrellas es uno de los eventos astronómicos más importantes de América Latina. En él se realizan observaciones del cielo nocturno a través de telescopios, demostraciones, charlas, talleres y actividades artísticas. Se celebra cada noviembre en diferentes sedes. Y en Puebla, el INAOE es una de las instituciones más comprometidas con este evento. Fue inspirado por la Nuit de Cetual que inició en Francia en 1991 cuando Bruno Monfrié, astrónomo francés, comenzó con esta iniciativa que unió a astrónomos profesionales y aficionados. Su objetivo es acercar el conocimiento de forma lúdica y gratuita a la mayor cantidad de personas posibles. En 2007, la Embajada Francesa en México trajo de visita al astrónomo con el que se reunió un grupo de científicos y divulgadores. De esta reunión surgió la iniciativa para hacer un evento similar al ya existente en Francia. Según el doctor José Franco, la noche de las estrellas en México surgió asociada a historias y tradiciones del país. Por este motivo, las primeras ediciones se realizaron en recintos arqueológicos nacionales. Se buscaba resaltar la importancia de la astronomía y el conocimiento del cielo para las culturas asentadas en territorio mesoamericano. En 2009, la noche de las estrellas lanzó la convocatoria nacional para romper el récord Guinness de más personas observando la luna al mismo tiempo a través de telescopios. Este reto ha tenido tres ediciones, en 2009 en el que se contabilizaron 1.130 telescopios, en 2011 con 2.753 telescopios y en 2013 con 2.978 telescopios. En 2020, el evento fue dedicado a los 30 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Es un telescopio fuera de la atmósfera que aunque cuenta con solo 2.4 metros de diámetro en su espejo colector, es un verdadero coloso de la astronomía actual, pues ha generado un gran avance en la ciencia, así como enormes descubrimientos. Gracias por acompañarme a conocer la historia de este importante centro de investigación que cumplirá 50 años el próximo mes de noviembre. Recuerden escribirnos a concitep.tv.com para compartir sus opiniones, dudas o comentarios. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla. Esto fue Ciencia Aplicada. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!